¿Qué tal? Es la 1 y 36 minutos de la tarde. Estamos en directo en Radio Marca y también en Televisión Murciana, donde los espectadores pueden ver y disfrutar también online en redes sociales del tema que vamos a tratar a continuación. Hoy debuta nuestra compañera especialista en tenis Beatriz Salazar. Además de periodista fue tenista, y no es por hacer la rima, pero además estuvo ahí en tierra batida, batiéndose el cobre unos añitos. Beatriz Salazar, compañera, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, chicos. Es un placer y sobre todo de debutar hablando de algo que es mi pasión, siempre lo ha sido, como ha sido el tenis. Y es que tenemos una cita muy importante este fin de semana aquí en nuestra región, chicos. El tenis, el tenis. Qué bueno poner en mapa, en el mapa de nuevo, a la región en el panorama nacional del tenis. Así es, ya está el equipo de la Fed Cup de España entrenando junto a Paraguay, que debutan este sábado a partir de la una, el primer partido individual el viernes. También a la una se celebra el sorteo y sabremos cómo quedan esos enfrentamientos, quién debuta en esta eliminatoria, que es muy importante para España para mantenerse en el grupo dos de la clasificación mundial y para Paraguay para poder ascender. O sea que, como decimos, es una eliminatoria muy importante. Recordemos, Pablo, que el sorteo no será en el teatro romano porque la verdad es que no es posible. Tiene que ser a diez minutos. No, es que lo dice la organización internacional. Pues qué pena, porque se pierden la oportunidad las tenistas de primer nivel de visitar una joya arqueológica única en el mundo, como es el teatro romano de Cartagena. La normativa internacional dice que tiene que estar a diez minutos de la instalación. ¿Y dónde lo hacen? ¿En el Mar Menodo? En La Manga. Ah, en La Manga, claro. En el club. Será en el resort donde los están acogiendo estupendamente y ya me han dicho desde ahí que a las españolas las están alimentando con vitamina para que estén dando caña y que esta eliminatoria se quede en el lado español. La mejor vitamina es el apoyo de la gente. No hay entradas, no queda papel para esos partidos de sábado y domingo. Han tenido que instalar otra grada más, metálica. De hecho, la estaban instalando esta mañana, que hemos estado ahí con ellas en los entrenamientos y van a toda prisa porque son 1.200 las personas que caben, no quedan entradas. Todos los murcianos se han volcado y todas las personas que también viven ahí cerca del resort. Y va a ser un espectáculo asegurado. Con 35 años, María José Martínez, una de las doblistas más importantes del mundo. La anfitriona. Así es. Estará nuevamente con la selección española, con España. Así es. Ella salió de las pistas una temporada, fue madre, volvió, lo ha hecho con mucha fuerza. A día de hoy es la número 17 en el ranking mundial de dobles y estará de pareja con Georgina García, que está la número 125, que ha tenido que ser llamada a última hora porque sustituye a una compañera que ha tenido una lesión de muñeca y esta mañana hemos estado con ellas en los entrenamientos. ¿Cuál era el ambiente, Bea? Pues mucha gente, mucha gente disfrutando esos entrenamientos. Además, el tiempo acompaña. Por suerte, esta semana, este fin de semana, ellas muy concentradas. Estaba todo el equipo ya allí con entrenadores, con técnicos. También estaban los fisios, los médicos y todo el mundo observando el entrenamiento porque, ya digo, es espectacular simplemente el hecho de poder disfrutar de estas grandes raquetas en entrenamientos. Un auténtico lujo. Y vamos a escuchar a María José Martínez, la yeclana, que te comentaba. Pues que tienen muchas ganas de arrancar con esta eliminatoria, que saben que es muy importante. También tienen que saben que son favoritas y eso también pone un poco nerviosa y que están deseando. Así que vamos a escucharla porque están muy emocionadas. María José Martínez. Estar en mi tierra especialmente y, bueno, con ganas de que empiece ya. A priori somos favoritos, pero nunca te puedes confiar en este tipo de competiciones. También tenemos la presión, estamos en casa. Pero, bueno, yo creo que con ganas de disfrutarlo y de dar lo mejor de nosotras. Bueno, la verdad es que desde que competí después de ser madre me lo tomo todo de otra manera. Lo disfruto más, mucha menos presión y creo que quiero exprimir mi carrera y lo poco que me queda disfrutarlo al máximo. Pues sí, bueno, le queda poco, pero seguro que se pasa a entrenar rápido, ¿no? A ser entrenadora. Así es, porque además son una piña muy importante, como por ejemplo Anabel Medina, que es la capitana de este grupo español. Ella fue jugadora durante muchos años, también en la Copa Federación y ahora es la capitana, ha tomado el relevo a Conchita Martínez. Así que entre todas ellas van haciendo un gran equipo y un gran trabajo. Recordemos, compañeros, que hace historia nuevamente la Manga Club porque ya albergó en el 2004, en los días 24 y 25, la eliminatoria España-Suiza 3-2 fue emocionantísima porque estaban Conchita Martínez y Virginia Ruano de doblistas y fue un punto excepcional. Dio la victoria y la verdad es que fue apoteosis para el aficionado. Una Conchita Martínez que también estaba ahí en la manga, igual que Anabel Medina, la capitana del equipo español. Yo no la he podido ver, sé que estaba por las instalaciones y como tú decías, esa eliminatoria hace años, yo la recuerdo muy bien, yo era una cría, una niña, yo jugaba al tenis y para mí fue emocionante y seguro que lo será también este fin de semana. ¿Cuál era tu referente, Beatriz, en el tenis? Mi referente, pues era Martina Ginguis. Yo a mis españolas las quiero mucho, a Conchita, a Arancha, pero a nivel tenístico-técnico era Martina Ginguis. Me encantaba verla jugar, esa agresividad, ese carácter también, que bueno, no todo el mundo tiene. Dentro y fuera de la pista, Bea, era un ejemplo a seguir. Martina Ginguis, impresionante, en el Concierto Internacional Tenístico. La preparación física de las tenistas también es muy importante, por eso hemos hablado con el preparador físico de nuestro equipo, de nuestra selección, Julián Casanova. Así es, yo le preguntaba, ¿no? ¿Hay alguna diferencia de otros torneos, de otras competiciones cuando están en equipo? Y me decía, sí que hay alguna diferencia, se trabaja de manera individual y luego cuando están aquí todas concentradas en equipo. Y vamos a escuchar, porque nos da algunos detalles. Nos ponemos en contacto con los fisios que habitualmente trabajan con ellas, recibimos información de cómo está cada una de las jugadoras. A partir de eso, planificamos un poquito con el cuerpo médico, tanto con Mónica, mi compañera, como con Javier Cerrato, el médico, un poquito las actuaciones que llevaremos a cabo con ellas. Y luego el día a día, la preparación antes de los entrenos, la recuperación después de los entrenos y un poquito esa es la dinámica que seguimos en cada momento. Normalmente en días previos, el día previo de la competición, normalmente hacen solo una sesión y los días de preparación habitual de lunes a jueves o de lunes a viernes, normalmente hacen una sesión mañana y una sesión tarde, hacen dos sesiones. Oye, qué bonito el sonido ambiente con esas bolas, ¿eh? En ese momento tengo que decir que estaban entrenando Garbine, Muguruza y Carla Suárez, o sea, que eran sus golpes lo que se oye de fondo. Y están perfectas, ¿no? Porque hemos traído a las mejores, además de nuestra yeclana anfitriona, María José Martínez, para permanecer en ese grupo 2 mundial. Así es, Garbine comenzaba el año un poquito con el estado físico delicado, pero está en plenas condiciones ahora mismo. De hecho, hace un par de semanas ganaba en Monterrey un torneo, o sea, que viene con las pilas cargadas y muy motivada. Con 24 años, la tercera del mundo. La número 3 del mundo. Ha llegado a ser la número 1 también hace unos meses, o sea, que es increíble lo que tenemos en nuestro país. Miami, Monterrey y ahora Murcia. Y ahora Murcia. La triple M. Dice ella que lo que haga falta. Claro que sí. Como tiene que ser. Está en un proceso de aprendizaje continuo, de mejora continua, lo dice ella. Es muy humilde, es una jugadora tenística muy modesta, de las mejores, la hispano-venezolana, es de las mejores del ranking mundial. Además, no sabemos hasta dónde va a llegar. Como tú dices, está creciendo ese carácter, se va modelando, se va asentando y a nivel técnico sigue mejorando. Es una chica que además es muy alta, es muy potente y eso también marca la diferencia con a lo mejor con otras jugadoras españolas que son más bajitas y ella tiene esa potencia extra que le aporta su altura. Así que es una jugadora muy agresiva que a saber, no sabemos dónde llegará. Y la canaria Carla Suárez, que es toda técnica, toda depuración, todo un estilo tenístico desde hace ya muchísimos años. Tenemos el mejor equipo para permanecer en el grupo 2 mundial. De Carla yo quería destacar ese revés a una mano. Yo la conozco, fue compañera mía, así que esto es un privilegio estar con vosotros y haber disfrutado esta mañana. Es nuestro, porque aquí tenemos a los mejores, tanto en Radio Marca Región de Murcia como en Televisión Murciana. Hablamos de baloncesto, viene el mejor. Hablamos de tenis, viene la mejor. Hablamos de golf, el mejor. Claro, dale, dale. Dale, 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 DJ. Venga, venga. Ese es swing, ¿no? Ese es swing. Eso es un poco fuerte. Un poco torcido el swing. Ese es con el viento. ¿Hacía mucho aire hoy en la manga? Temperatura perfecta, no hacía nada de aire, no hay previsión de lluvias, así que se va a disfrutar de un fin de semana de tenis por todo lo alto. Y se va a llenar en cada uno de los partidos. Así es, arranca el sábado el primer partido a la 1 con la eliminatoria, el siguiente, pues otro partido individual y ya domingo continúan a las 12 el primer partido individual, segundo partido individual y si hace falta para desempatar ese partido de dobles donde debutará nuestra murciana María José Martínez. Oye, ¿y cómo son los de Paraguay, las paraguayas? ¿Cómo vienen? Es un combinado muy humilde que lo que quiere, como tú contabas, es ascender a ese grupo en el que debe permanecer España. ¿Cómo se han preparado? Pues ellos están muy ilusionados. Tienen muchas ganas. Ya consiguieron el año pasado también poder permanecer en esta categoría y este año luchan por seguir ahí, por poder ascender de categoría poquito a poco. Su mejor jugadora, Verónica Cepedes, del ranking número 86, está por debajo de las españolas. Pero ahí estaban entrenando, como dices tú, con mucha humildad, con mucha ilusión. Y hemos estado hablando con su capitán, que es Ramón Delgado, y nos decía eso, ¿no? Las chicas vienen fuertes, sobre todo con ganas. Y aquí nos están tratando estupendamente en Murcia. Es la primera vez que él estaba aquí en nuestra región y también hemos estado charlando con él un ratito. Le escuchamos. La verdad que espectacular. Muy contentos de poder visitar aquí, en mi caso por primera vez, esta zona de España hermosa y la verdad que muy a gusto. Es una eliminatoria muy importante para ver quién, en el caso de España, si mantienen el grupo y nosotros para ver si podemos ascender. Es una eliminatoria muy dura. España tiene un equipo de grupo mundial. Y bueno, nosotros tenemos la ilusión de tratar de hacerlo por segunda vez. Hace tres años tuvimos la oportunidad contra Serbia, también de visitantes. Y bueno, nada, tratar de hacerlo lo mejor posible el sábado y el domingo. Monserrat, la número 2, Monserrat González, número 338 del ranking Huita, decía, queremos dar la sorpresa, ya le ganamos a Brasil, podemos ganarle a España. Que no se crea España, que esto es una perita en dulce, ni mucho menos. Lo decía María José Martínez, ser el favorito muchas veces juega en tu contra, ¿no? Vas con confianza y hay que estar presentes, concentrados y motivados porque en un partido se te puede ir la eliminatoria. Hay que estar concentrado desde el primer momento, lo saben las chicas de Anabel Medina. Fíjate, Pablo, la organización se tiene que gastar 180.000 euros. Lo que pasa es que hay un canon que ha condonado la Real Federación Española de Tennis de 75.000 euros y aproximadamente tenemos que destacar que se gasta 100.000 euros. Es una cifra muy importante. Es que es una eliminatoria importante y hay que estar con las chicas. Te nombramos a Carla, a Garbiñez, que están entre las mejores del mundo. Y eso hacía tiempo que no pasaba. Pasó con Arantxa, pasó con Conchita y hemos tenido ahí unos años de sequía, pero ahora otra vez vuelve el tenis español a estar en lo más alto y hay que apoyarlas. Y yo quiero decir una cosa. Es verdad que las entradas están agotadas, pero los entrenamientos son abiertos. La gente, y nos lo han dicho, aunque la eliminatoria no se pueda disfrutar desde la grada, va a estar abierto el club, la manga club, para que puedan ir a acceder y disfrutar de entrenamientos, de ver el ambiente, que va a ser maravilloso. Y fíjate la apuesta de la región de Murcia por la mujer y por el deporte. Esa es la apuesta de esta tierra, por las mujeres, que son, en el deporte individual, han superado ya a los hombres. Lo hablábamos el otro día y eso tiene razón. Las mujeres al poder, que están destacando en muchos deportes, hay que apoyarlos a todos por igual. Pero si hay alguien que se merece ese apoyo, han sido las chicas en este caso, del tenis estamos hablando, pero en cualquier deporte, viernes a la una, se hará el sorteo y sabremos cómo quedan esos primeros enfrentamientos y quién debuta, tanto del equipo paraguayo como del equipo español, en esta eliminatoria. Tú has debutado de cine. Fíjate que te están tomando aquí perfectamente. Y además es familiar, la cámara para ti es muy familiar. Así es, aquí estamos todos los días delante de la cámara y al final nos acostumbramos a ella. Pero tengo que decir que aquí estoy muy a gusto, ¿eh? Me lo voy a pensar yo lo de pasar detrás de las cámaras de la radio. Bueno, como con Fran decimos, en su momento, señores, llega Frances. Cuando llegues, Bea Salazar. Y sobre todo, ahí, ahí, ahí. Y sobre todo, lo más importante, que el viernes vuelves con nosotros cuando conozcamos el sorteo. Aquí estaremos, no me lo pierdo. Muchas gracias, chicos, por esta oportunidad. Gracias. Un placer. En directo marca Beatriz Salazar, nuestra nueva especialista colaboradora del tenis, porque fue tenista y es una gran periodista en Radio Marca y en Televisión Murciana. Y rima.